No te tengo el corazón en la boca, el alma en el pelo Siento que tengo que entregarle mis sueños, si no es una salida Y que no me mueran más Mi gloria es el amor, ¿qué será? Ya voy pisando sobre concreto, dos elementos Un amor que se entrega en concreto, en el cielo Y provocar por él su propio peso No podemos ser algo más No pensar en los que ya podemos llegar a ser algo más Es que como lo que queremos No es que a mí no es más que un par de lo que sea Seremos al más de las vidas Si quisieras un, yo no serás Seremos arena y mar Y sentir que el mundo nos queda corto, poco a poco Un amor que se entrega en concreto, nunca se adentro Y provocar por él su propio peso No podemos ser algo más No pensar en los que ya podemos llegar a ser algo más Es que como lo que queremos Más que a mí no es más que un par de lo que sea Seremos al más de las vidas Y sentir que el mundo nos queda corto, poco a poco Y mujer, dale, 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 dale Más que a mí no es más que un par de lo que sea ¡No más que un par de lo que sea! Voila de nada El cielo es para mí, algo más 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 Si quisieras ser Muchísimas gracias Gracias